Corporación Educativa Indoamericana, pioneros en formación aeronáutica. Amigos de Indoamericana, bienvenidos, es un placer saludarlos nuevamente, gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos una invitada muy especial, una mujer que ha pasado también por la Corporación Educativa Indoamericana, es actualmente egresada de nuestra corporación, hoy también con un testimonio de vida muy importante a nivel profesional. Ella precisamente es representante de ventas a bordo de la empresa de la aerolínea Avianca. Y está con nosotros hoy Lady Ocampo. Lady, bienvenida a Indoamericana, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, egresada en el año 2014. 2014 me agradezco, sí. Además importantísimo porque es ASA y también tienes una homologación en ATA. Una homologación en ATA, sí. Muy bien, es importante para quienes de pronto hoy desean homologar en la Corporación Educativa Indoamericana, pensar en la necesidad de homologar. ¿Qué opinas de esto? Para mí es un plus porque yo opino que también es bueno que nos quedemos básicamente con lo de ASA. También es chévere aprender de otros campos, no solo de ATA, sino en idiomas más que todo. Es una experiencia muy increíble porque son temas que me ayudan a mi día a día en el trabajo, la verdad. Bueno, Lady lleva, salió en el 2014 de la Corporación Educativa Indoamericana como ASA, finaliza como ATA, los dos títulos, pero inmediatamente, y algo curioso, no puede recibir el título porque está en ese momento volando. Es decir, ya llevas un año con la empresa Avianca. Sí, señor. El día de la graduación yo estaba en Nueva York, pero pues envié a mi familia para que recibiera mi cartón, pero sí, inmediatamente la graduación yo ya estaba trabajando. Muy bien, Lady es de qué parte de Colombia? Manizales. Es Manizalita. Muy joven, un año, esa experiencia importante. De pronto aquí hemos tenido invitadas muy especiales, el caso de Allison, que también tiene una experiencia a nivel internacional, el de otras egresadas que también están volando en Colombia, en otras aerolíneas, pero el caso tuyo es muy importante porque eres representante de ventas a bordo. Es decir, también te preparas y tienes un estilo de vida al interior de cada uno de los vuelos en los que has viajado por Avianca. Sí, este es un empleo o un cargo que es muy desconocido para la mayoría de nosotros. Mi trabajo en sí consiste en vender los mejores productos de las mejores marcas libres de impuestos, pero únicamente en los vuelos internacionales. La gente por lo general piensa que el pitiflí está solamente en los aeropuertos. Exactamente. Pero para nuestros estudiantes que nos están viendo a esta hora, es importante saber también que hay personas que se prepararon como auxiliares de servicio a bordo, que también han hecho el tema de ATA y que están, el caso tuyo, Lady, en este momento, haciendo esa representación al interior del avión. Es decir, tus vuelos son internacionales. Internacionales, sí, señor. En un año, ¿cuántos países más o menos aproximadamente has conocido? Todos los de Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Estados Unidos, Europa ha ido ya a Madrid, Barcelona y Londres. Bueno, aquí se desprenden muchas preguntas. La primera de ellas, ¿cómo te ha ido? ¿Cuál ha sido esa experiencia maravillosa al interior de esos vuelos internacionales? Además, en un ejercicio, digamos, dedicado precisamente al duty free, a las ventas, a un público que va precisamente en un avión rumbo a un destino. Bueno, pues todo empezó desde acá, en la escuela. Acá nos empezaron, o personalmente, sí, me formé yo como una mujer participativa y eso en que me ayuda, porque yo, como les contaba a algunos, en ese trabajo uno está parado frente a 250 personas o 150 personas y uno tiene toda su atención. Es muy importante manejar la seguridad, el manejo del público, saber de seguridad, porque también formamos parte de un equipo que es de la tripulación. Y sí, es eso, es disfrutar y vender y es un trabajo muy sencillo, entre comillas, pero si tú le pones mucho empeño, es bueno en cuanto a salario. Es decir, tienes los conocimientos que los adquieres en la Corporación Educativa Indomericana, pero transmites ese mensaje a los estudiantes hoy. El tema del carisma, el tema de las relaciones públicas, creo que jugó un papel fundamental, porque vamos a devolvernos un poquito en el tiempo. Para nuestros televidentes, para nuestros estudiantes que nos están viendo hasta ahora, precisamente Lady también vivió lo que muchas estudiantes han vivido, y es el tema de la estatura. Es decir, muchas de las puertas fueron cerradas en algunas aerolíneas por el cuento de la estatura. ¿Sufriste mucho cómo fue ese proceso? ¿Qué te decían? ¿Cuánto mides? ¿No nos sirves? Sí, claro. Yo recién estaba estudiando, pues yo ya aplicaba aerolíneas como auxiliar de vuelo. En la mayoría, o en las más populares, me decían desde la primera etapa que no podía por la estatura, que me faltaba un centímetro. Imagínate, entonces empezaba a sufrir por eso. Pero yo creo que lo fundamental fue creer en mí misma y proyectarme a que yo iba a volar. Y pues surgió este maravilloso empleo, pues que gracias a Dios no piden la estatura, sino que piden más que todo lo que tú decías, carisma. Medías 1.58, mides 1.58. 1.58, sí. Y entonces a veces te decían, no, es que usted mide 1.50. Sí, exactamente. Tenían un mérito equivocado ahí. Llegué a medir menos de 1.54 y yo decía, pero esa no es mi estatura. Es hora, dice, metro de esta aerolínea es, tienes que mirar 1.59 mínimo. En ese momento, Lady se siente algo de frustración, dice. Por supuesto. Esto no va a ser para mí, ¿qué voy a hacer? Claro, yo no sabía ya qué hacer, pero yo no podía renunciar a mi vuelo, a mi sueño de volar. Entonces, las oportunidades se dieron e investigando, pues, en internet, que es una herramienta muy, muy importante para mí y para otras compañeras que ya están trabajando. Internet, pues, es una forma de uno enterarse de empleos, de ofertas, de todo eso, o sea, con lo que lleva, lo que conlleva a la aviación. Entonces, de ahí me di cuenta a este empleo. Bueno, ¿cómo ha sido la relación con la tripulación de los aviones en los que viajas a diario y el trabajo tuyo? Sí, bueno, mi día laboral empieza, pues, desde casa. Me recogen faltando como dos horas para el vuelo. Obviamente, la presentación personal tiene que ser impecable porque Avianca exige eso. La falda decente, o sea, las rodillas, tacones, medias veladas, el pelo recogido totalmente. Allá no aceptan de, ok, mañana me mete mejor presentada. No, allá es, allá es muy, son muy puntuales en eso. Me presento, me chequeo para el vuelo, de ahí paso migración y ya de ahí paso a la sala de abordaje o directamente en el avión a hacer el briefing con los auxiliares de vuelo, ya que nosotros hacemos parte de ese equipo. Ya después de hacer el briefing, nosotros entonces ya empieza el abordaje, repartimos catálogos con los productos, todos están a bordo y ya después del despegue ya empieza entonces nuestra función que es vender. En un avión encuentras todo tipo de público, todo tipo de personas. ¿Cuál es el secreto de pronto, Lady, para poderle llegar a todo ese tipo de personas y a todo ese tipo de temperamentos? Porque no todo el mundo va en plan de vacaciones, otros van precisamente a momentos difíciles de duelo, otros van a hacer negocios. ¿Cuál es el secreto que tú puedes de pronto con tu experiencia ya en este año de vuelos, poderle contar a tus compañeros de la Corporación Educativa Indomérica? Sí, lo primero es el respeto y escuchar. Nosotros no podemos ponernos a pelear con los pasajeros. Ellos casi siempre tienen la razón de todo, entonces es darle como el manejo y el respeto y la paciencia de esa persona de diferentes temperamentos. Aquí también forma, o sea, aquí viene mucho que ver el idioma, o sea, saber idiomas. Yo sé muy bien inglés, la verdad lo estudié en otro país, en Estados Unidos, pero durante este proceso fue aprendiendo portugués. Y la verdad me he abierto muchas puertas para comunicarme con los pasajeros, saber qué es lo que quiere, en qué lo puede ayudar y eso, sí, el idioma más que todo. Lady, hablemos del idioma. Sí. Yo conozco y hemos conocido casos acá de estudiantes, ellos tienen sus bases de inglés en la Universidad de la Corporación Educativa Indomérica. Pero hay una recomendación extra, es que hagan y tomen esos cursos también en otros lugares para irlos perfeccionando. Sí, lo que pasa es que hay personas que no son tan hábiles, o sea, no cogen tan rápido un idioma. En este caso fue el mío, yo estudié y aprendí muy bien, cogí unas muy buenas bases, pero creí que no fue suficiente, entonces eso fue antes de estudiar acá. Y me fui a estudiar a Estados Unidos, inglés. ¿Cuánto tiempo duraste en los Estados Unidos? Duré casi un año, porque me fui dos veces, 16 meses, entonces duré un año. Muy bien, importante, 16 meses. Sí. ¿No duraste todo el año en los Estados Unidos? No, porque me fui con visa de pasajero. Exacto, esa es una de las recomendaciones que además muchos, voy a estudiar un año inglés, les duda que se quedan todo el año en los Estados Unidos y después pierden la visa. Exactamente, sí, no, cumpliendo las normas siempre. Bueno, vuelos esporádicos, ¿qué países son los que más frecuentes de pronto tú en tus recorridos? Bueno, ya como ya llevo un buen recorrido en la empresa y porque me he ganado unos vuelos, sí, entonces mensualmente siempre voy a Londres y a un europeo que puede ser Barcelona o Madrid, esos son los fijos. Y de ahí ya voy para Sudamérica, Centroamérica y más que todo Miami mucho. Bueno, para nuestros estudiantes, Lady tiene un sueldo, es decir, tiene un sueldo básico al interior de su trabajo, pero hay algo más agradable aún, interesante para todos ellos que sueñan precisamente por su situación económica en el futuro, es que estas ventas permiten que existan y que tengan comisiones. Además es una venta prácticamente sola, cerrada, al interior de un avión y que llama la atención. Sí, eso es lo mejor de esta empresa, de este trabajo, que no tengo un límite de salario, sino que el salario yo mismo me lo hago. Entonces, como te digo, de ahí viene el carisma y las ganas que tú le pongas a, y el amor que le pongas a este trabajo. Yo me puedo hacer el salario que yo misma venda, digamos así, o que me ganen comisiones, más las viáticos, más todas esas cositas muy chéveres. ¿Podrías estar volando más que una tripulación normal de un vuelo? Sí, en este trabajo la única diferencia es que a nosotros no nos rige el RAC, no nos rige el reglamento aéreo colombiano. Esto quiere decir que no tengo horas mínimas de vuelo, tampoco ni horas máximas, entonces sí puedo llegar a volar mucho más que un tripulante. ¿En la semana? Es decir, ¿de lunes a domingo vuelas cuánto tiempo? Depende de los vuelos. Sí, puedo hacer, por ejemplo, en dos días, dos ida y vuelta, o sea, un Panamá, un Caracas, y en los otros días puedo pernoctar en Santiago de Chile, y ya, esa es mi semana laboral. Depende de los vuelos que hagas. Depende de los vuelos que hagas. Ahí están también las ventas. Sí. Bueno, ¿qué le podemos decir, Leidy, a aquellas niñas, a aquellos caballeros que se están preparando como auxilares de servicio a bordo, también las alumnas y alumnos que están manejando el tema ATA, dentro de esta competencia, ¿hay oportunidad laboral para ellos? Hay mucha, mucha, mucha oferta laboral, pero lo mismo, cada uno, o sea, el compañerito de lado va a hacer su competencia cuando se gradúe, y de ahí viene que ponga uno su sello personal. ¿Cómo colocar ese sello? Bueno, ser, como te digo, marcar la diferencia en cuanto a ser seguro de uno mismo, tampoco sobrepasarse, pero hay que ser uno seguro, ¿qué más te cuento? Pues, no sé, la carisma, todas esas cosas, sí. El carisma. ¿Cómo enfrentarte pronto? ¿Te ha tocado algún momento de un pasajero al que tú llegues y sin querer se moleste? Sí, sí, pasa mucho, la verdad, sí pasa mucho. ¿Cómo lo manejas? Bueno, pues, con simpatía, sonrisas y escuchar y ya disculparse, no hay que ponerse a contestarle ni a pelearle, la verdad. ¿Hay momentos difíciles al interior de ese avión, de ese vuelo, para ti? Claro, hay vuelos que son de 10 horas y hay situaciones que se salen de las manos y uno no se puede salir de ese avión, ya, o sea, o lo solucionas ahí y ya, no hay otra opción. Pero sí, como te digo, es más que todo el darle la razón siempre al pasajero. Bueno, Lady, hablemos del tema de la presentación personal, tú decías que juega un papel fundamental, tú también tienes un uniforme, portas un uniforme parecido, igual al de la tripulación. Sí, el mío, el uniforme es gris, como el de los auxiliares hombres, pero igual combina con lo de toda la tripulación, con todo el equipo de Avianca. También, como les comentaba, es un uniforme elegante, una mujer elegante no muestra mucho, o sea, deja, o sea, algo a la imaginación. Es un uniforme con falda larga o pantalón, tacones, bien peinados y maquillaje suave, porque nosotros somos la cara, la cara, nosotros somos ejemplos, nosotros también somos la imagen, en este caso, en el caso mío, yo soy imagen de lo que vendo, de maquillaje o cosas así. ¿Tú qué le dirías a un alumno que no le gusta portar bien el uniforme en la escuela, que no le gusta maquillarse bien o que no le gusta llevarse el cabello muy bien recogido? Yo la verdad les aconsejo que desde ahora se vayan acostumbrando, porque si en verdad sueñan y aman este mundo que la verdad como experiencia personal es increíble, yo digo, lúchenlo, por favor. Es, háganle un intento de venir todos los días así bien peinado, para que cuando ya todos los días tengan que tener el pelo recogido ocho horas o diez horas, no les vaya tan duro, es que se vayan como acoplando a eso. ¿Cuál es el sueño que tienes a futuro dentro de este mundo de la aviación, Lady? Bueno, pues por el momento estoy feliz en este trabajo, de pronto más adelante, pues no sé, pues todavía no tengo muy bien planeado, pero pues quién sabe qué me llevará a la vida de pronto auxiliar de vuelo, pero por el momento estoy muy bien acá. ¿Cómo te ha sentido en Avianca? Muy bien, muy bien, las personas son muy, son muy, los tripulantes y los pilotos son personas muy chéveres, somos una familia, cuando nosotros salimos del país somos nosotros únicos, una familia, entonces siempre se siente el apoyo y siempre como da tiempo también de diversión también, solamente, claro que sí. Yo me quiero volver un poquitico al tema del inglés, tú hablabas de la experiencia que tuviste en los Estados Unidos de estar dos temporadas estudiándolo, para el que le queda difícil, tú ya tocaste el tema, ¿cuál es ese mensaje? Porque es que hay que muchos claudican precisamente porque piensan que el inglés no es lo de ellos y tampoco la carrera. No, bueno, para el inglés sí, hay muchas formas, no precisamente es de irse, porque la verdad no todos tenemos los medios económicos para irse, pero actualmente hay muchos medios, si no se puede dar el viaje, pues autodidacta, o sea, aprendan con canciones, asistan a las clases, enseñan muy bien el inglés. Y yo digo que desde que uno tenga ganas de cumplir su sueño, de ser auxiliar de vuelo, yo digo que ya el inglés ya se va dando, digámoslo así. Y si se pueden, digamos que pegar el gastico para ir a Estados Unidos o de niñera, que es un poco más económico, es una muy buena experiencia para abrirse a nuevas culturas y llegar a como al avión, con personas multiculturales como más familiarizadas. ¿El irse de niñera sería bueno después de o antes de...? No, antes o después, no durante. No durante, exacto. No durante. Es decir, no suspender la carrera por irse a estudiar a los Estados Unidos. Exactamente. Sí, escucha uno mucho, voy a suspender mi carrera, me voy a ir este semestre a los Estados Unidos de niñera y voy a aprovechar para estudiar inglés. Sí, no, porque ya después están allá y que no, no vuelvo y por X o Y motivo aplazaron tanto su carrera que ya no se pudo seguir y lastimosamente se pierde la plata o se pierde, digamos que la inscripción. En cambio, yo les aconsejo si es antes o durante. Bueno, ya en la parte final, Lady, sería importante contar un poquitico, es decir, el cargo que tú desempeñas ahí o que tú haces en Avianca como representante de venta a bordo, ¿lo tienes más niñas? ¿lo tienes más personas dentro de los vuelos de Avianca? ¿Cuántos conforman ese grupo? Bueno, actualmente, si no estoy mal, ya somos más de 100, pues no somos muchos, pero la presa va creciendo porque a medida que Avianca va lanzando vuelos o abriendo más frecuencias, pues se va necesitando más gente. Sí, somos un grupo pequeño, pero igual se sigue recibiendo para las niñas que están, o niños que están interesados porque se aceptan de los dos géneros y ya, pues mucha suerte a todos. ¿El proceso de selección fue muy complicado? Sí, es literalmente igual que el de un tripulante, es con todo, viene con, bueno, la única diferencia es que la primera fase es con clínica de ventas, que nos hacen una prueba de vender algo, vender algo a los jefes en este momento, y ya en adelante sigue obviamente visita domiciliaria, prueba de polígrafo, que nos exige la aerolínea, también nos hacen entrevista con los, con el gerente administrativo de los altos mandos, y prueba de inglés, que es la última. Esa es la última, pero esa que tienes, que nos mencionas, ese enfrentamiento con el, con los directivos de la aerolínea, de pronto también debe ser tensionante. Claro, porque la verdad, durante todos los procesos, lo gracioso es que siempre le preguntan a uno lo mismo, es una clave para todos los compañeritos, que siempre preguntan lo mismo, y ellos tienen mucho, o sea, le prestan mucha atención a que uno no se contradisca o diga cosas que, que no, o sea, ¿sí me entiendes? Si yo dije que es blanco, en el próximo uno puede decir que es negro, sino que ya tengo que seguir con el blanco, 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 blanco. Y le preguntan más que todo cosas personales, de conocerlo a uno, y sí, es eso. Es el carisma, la presentación personal, el tema de las relaciones públicas, el manejo, lo que a Lady le ha permitido precisamente también conquistar el sueño, como el sueño que usted seguramente quiere y anhela en su futuro, en su vida. Por último, algo esencial también, el tema de la puntualidad, ¿no? La puntualidad también rige aquí un valor fundamental al interior de la aerolínea. Sí, señor. La puntualidad para la presentación de, bueno, la puntualidad viene desde la recogida de la casa. Desde la recogida. Nosotros tenemos un transporte privado que nos recoge y nos lleva siempre, entonces lo mismo, nos recogen, tenemos que estar puntuales abajo en la recogida y también estar puntuales. Si no nos recogen, yo no puedo esperar en mi casa, no, es que me dejó el vuelo porque no me recogió el transporte. No, es responsable de nosotros. También llegar puntuales al aeropuerto. Desde ahí, desde la presentación de otros países, hay que tener mucho cuidado también, por ejemplo, con los cambios de horario. Que digamos que la presentación es a las nueve de la mañana hora local de ese país y no la mía, entonces hay que prestar mucha atención a eso también. Muy bien. La puntualidad, las relaciones públicas que vienen acompañadas del carisma, el tema de la presentación personal, que también tiene que ver mucho con el protocolo, pues hacen precisamente que Lady tenga esta oportunidad. Lady, pues agradeciéndote hoy que nos estés acompañando aquí con todo el equipo de Indioamericana. ¿Cuál es el mensaje que le quieres enviar a las nuevas generaciones, a los primeros semestres, a los segundos, a los que se van a graduar, a los terceros, a los que vienen y que ya se están escribiendo y están participando de ese proceso de selección en la Corporación Educativa Indioamericana? Bueno, yo le daría una recomendación. La primera es saber qué quieren ser, quiénes quieren ser y a dónde quieren estar. Eso es lo primero. Lo segundo es no tenerle miedo al fracaso, porque la verdad, por experiencia propia y de muchos, se nos cierran las puertas, pero de ahí vale uno el trabajo y el sueño y la esperanza que uno tiene hasta que uno consigue lo que quiere. Lo otro sería no escuchar a las personas negativas, que nos dicen, no, es que, ¿para qué ese trabajo? Si eso me sería. O eres tan bajita que, mira, mira las auxiliares que son altísimas, no vas a ser. Sí, hay que decirle sí, yo voy a ser auxiliar de vuelo. Y de último sería trabajar duro por eso. Esas son mis cuatro recomendaciones. Muy bien. Pues ahí están. Y además recomendaciones que viene de alguien que es egresado de la Corporación Educativa Indioamericana, es Leidy Ocampo, está trabajando con Avianca, un año ya cumpliendo su sueño de estar volando gran parte de países en el mundo, porque sus viajes son internacionales y con una proyección gigante. Proyección que seguramente ustedes también, nuestros estudiantes, las nuevas generaciones de este mundo tan maravilloso como es el mundo de la aviación, usted también puede hacer parte. Leidy, muchísimas gracias por estar con nosotros y esperamos verte próximamente. Gracias. Claro que sí, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y nos veremos en una próxima ocasión.